¡Uno, dos, tres! Que espere un poquito lo entrañable que fue el barrio y que es para todos nosotros esta zona, que sea un lugar de encuentro, que sea un lugar que sirva para mejorar nuestro día a día y que aquí se llene de niñas, de niños jugando y de gente que venga a caminar por las tardes, pero sobre todo que sea un lugar de unión. Estaba un cine muy famoso que muchos trabajadores conocían, que era el Cine Royal, la calle de Juárez con la plaza Primero de Mayo. Ahí va a haber también una plaza.